Fue hasta 1687 cuando los últimos mayas cayeron derrotados y finalmente fueron conquistados por los españoles. Su resistencia duró 166 años más que la de los orgullosos mexicas de Tenochtitlán. Los mayas vencidos o trabajaron como peones en las haciendas del conquistador o se fueron a vivir en las selvas como para cuidar los recuerdos de lo que fue su gran civilización. Pasaron los años y España seguía robando las riquezas de América, Inglaterra le robaba a España, el Vaticano estaba feliz con su tajada, toda Europa florecía y la América prehispánica se olvidaba. Pasó la revolución francesa, llegó la revolución industrial, los gringos comenzaron su carrera por la hegemonía mundial y las selvas continuaban escondiendo a las ciudades mayas y sus secretos. Dicen que fueron el arquitecto inglés Frederick Catterwood y el abogado gringo John Lloyd Stephens quienes entre 1839 y 1843 descubrieron toda una civilización tan oscura que entonces no tenía ni nombre ni literatura. Nosotros agregaríamos que lo que hicieron Catterwood con su enorme talento de dibujante y Stephens con su habilidad de negociante fue seguir las informaciones que la gente del lugar les fue dando y así publicar mundialmente la riqueza histórica que guardaban las selvas mayas. En el siglo XIX el poderío español se había derrumbado, Francia tomaba la estafeta de los latinos e Inglaterra dominaba el mundo. Con un espíritu de aventura los europeos salían y se asombraban al darse cuenta de que en el mundo había otras culturas, sobre todo les impresionaron las antiguas y esplendorosas civilizaciones cuyos vestigios se encontraban en ruinas. Pasó así en Egipto, en Grecia, en la India, en China y por supuesto en México. Ruinas exóticas, nativos amigables o peligrosos, costumbres extrañas, jaguares y víboras, lianas, monos, ríos, tormentas y símbolos misteriosos que asustaban la imaginación eran los elementos que movían a estos singulares personales. En el caso del trabajo de Caterwood, su incursión por el mundo maya nos dejó con admirable precisión imágenes fidedignas del estado en que se encontraban muchas ciudades mayas y no se puede negar que su trabajo despertó el genuino interés de muchos investigadores europeos y yanquis que lograron juntar capitales para comenzar a desentrañar la historia que escondían estos testigos mudos y maravillosos. Uno de los encuentros que más los impresionó fue el de Chichen Itza, así describe Stephen en su llegada a la gran capital maya. A las cuatro salimos y muy pronto vimos elevarse por encima de la planicia el castillo de Chichen. En media hora estuvimos entre las ruinas de aquella antigua ciudad, teniendo ante nuestros ojos todos los grandes edificios que proyectaban sombras prodigiosas sobre la planicia. Además de la gran pirámide, las enormes cabezas de serpiente con lengua bífida y los innumerables templos, conocieron el gran cenote sagrado, del que por cierto corrían leyendas de que guardaba grandes tesoros. Esas viejas leyendas que hablaban del tesoro atrajeron la atención de aventureros ambiciosos, sobre todo la de un gringo apellidado Thompson. Lo que este hombre hizo fue una infamia. Dragó el cenote sagrado con equipo muy rudimentario y se metió con su traje de buzo a buscar oro y destruir torpemente todo lo demás. ¿Nadie impidió que se llevara los tesoros a su país? Apunte el arqueólogo mexicano Roberto García Moll que a Thompson, Chichen Itza le debe el saqueo más cruel que haya sufrido un sitio arqueológico. Afortunadamente, también llegaron del extranjero investigadores muy serios. En el siglo XIX, muchos científicos importantes contribuyeron a profundizar en el conocimiento de Chichen Itza. Entre ellos, destacan Augustus Leopagnon, Dersi Charnet, Alfred Balmosli, precursor de la fotografía en los trabajos arqueológicos, Teoberto Maler y William H. Holtz. Ya en el siglo XX destacan Silvanus G. Morley, Eduardo Martínez Cantón y Manuel Gamio. A ellos, a los peones e informantes mayas y a otros muchos esfuerzos, se deben los avances más significativos y serios en la investigación, la excavación y la reconstrucción de Chichen Itza. En 1967 y 68, el gobierno mexicano exploró de nuevo las profundidades del cenote sagrado, encargándole al doctor Román Piñachán la dirección del proyecto. Se utilizaron equipos sofisticados y se lograron rescates importantes, pero no tan valiosos como los que se había llevado Thompson. Todo este trabajo acumulado a través de los años, nos permite conocer mucho mejor la historia antigua de los mayas. Según el investigador norteamericano Silvanus G. Morley, una de las autoridades más reconocidas sobre la civilización maya, la historia de este pueblo se puede dividir en tres grandes épocas generales. Primero la preclásica, que comenzaría aproximadamente hace 3.500 años y terminaría en el año 317 después de Cristo, esto es, tendría una duración de aproximadamente 2.317 años. Después vendría la etapa clásica, que llegó hasta el año 887 después de Cristo y que duró 570 años. La época clásica comienza con las primeras fechas mayas descifrables y nos habla de que fueron una cultura que se desarrolló hasta el grado de tener un gobierno centralizado, artífices especializados y una religión formal. De hecho, se sabe que en la época clásica los sacerdotes monopolizaron la escritura, el calendario, el arte religioso y la arquitectura. Dice Morley que el control religioso seguramente influyó en la política. Las pruebas de la unidad están en el calendario y la iconografía, aunque se puede suponer que la paz y una enorme actividad comercial limitaron el interés del pueblo en la política. Por otro lado, se supone que hubo una unidad entre las ciudades, ya que se han encontrado calzadas construidas cuidadosamente, que se extienden en línea recta y que comunican a las ciudades, aunque también en las pinturas de Bonampack, que corresponde a esta época clásica, hay cautivos, desnudos y encadenados, lo que nos hace suponer que también hubo guerras. En Piedras Negras y otras ciudades aparecen sacrificios humanos. Sin embargo, la mayoría de las inscripciones en estelas, monumentos y pinturas son impersonales, registran el final de los periodos mayores de tiempo, pensados para marcar los cambios en el imperio de los dioses, más que en el de los hombres. La época clásica de los mayas se desarrolló fundamentalmente en el Petén. Su gran capital fue Tikal y hubo otras ciudades importantes como Palenque y Yaxilán.